Y veremos que la cosa no es tan triste como parece en este momento. Si queremos sintetizar al hombre post-industrial que somos nosotros, repito, habría que poner que este hombre, este, a través del mismo que teníamos en la pizarra, son tres cosas. Primero, una filosofía materialista, o sea, materialista. ¿Qué explicaremos? Ahora lo hacemos solamente como síntesis para retenerlo. El utilitarismo, estos son frutos de filosofías anteriores, y tres, el mecanicismo. Este hombre está constituido, entre otras, claro está, pero sintetizando mucho, por estas tres realidades. El mundo de lo material, acabo de explicarlo, no tengo que entretenerme más. El mundo de lo material que, desde hace 400 años, había levantado una tras otra, y cada vez mayor, las esperanzas. El hombre creía en la materia, y creía en su poder sobre la materia. El utilitarismo ya es un producto del industrialismo, o sea, estamos en el siglo XIX. El utilitarismo consiste en un principio de realidad que dice que lo que vale es lo útil. Como ven, es una forma de materialismo, y además muy cruel. Pero hay que acostumbrarse a estas realidades, porque a veces la realidad es cruel, y sobre estas realidades se manejan las cosas. Me parece que conviene que hagamos un paréntesis aquí. Ustedes están preguntando, seguramente en este momento, el materialismo o el utilitarismo que acabamos de definir. ¿Esto qué es? ¿Una filosofía? ¿O es una vida? ¿Es una forma de comportarse? Por ejemplo, el hombre actual, que todavía sigue esta línea, aunque ya desengañado, pero la sigue, claro, no se empuja. Bueno, esta es la respuesta, justamente. Yo mismo, que voy empujado por 150 años de materialismo, al caminar, al pensar, y decir, sí, sí, a mí lo que me va es lo útil, lo inútil para que lo quiero. ¿Cuándo digo esto? ¿Estoy anunciando un principio filosófico o estoy siendo empujado por una historia de hace 150 años? De otra forma, si encuentro en un libro de filosofía esta expresión, ¿es un principio de filosofía o es una forma de ser del hombre actual? Recuerden que esto siempre es circular. En realidad suele darse primero la realidad, por lo menos es bozada, y luego su formulación, y no al revés. Pero una vez formulada, la realidad se potencia mil veces. Este libro no es para que lo lean, pero si ustedes, si alguien ha leído a Edgar Morin, el paradigma perdido, recordará que está diciendo que toda realidad es un círculo del cual se parte, el punto cero. Entonces, esta es la realidad, va caminando, y en un punto dado interviene el saber o ciencia o filosofía, la cual recoge esta realidad en un principio filosófico, principio que se integra otra vez en el círculo, que hace que luego el correr sea mucho más voluminoso, y al llegar al punto de partida sea el río cuatro veces más grande que como partió. Pero, en síntesis, si yo soy utilitarista hoy, lo soy por empuje histórico. Pero una vez que yo soy utilitarista, viene un filósofo, que puede ser yo mismo, y enuncia el principio, y dice, el hombre no es más que un ser que se complace en lo útil. Está enunciado el principio, ahora es filosofía. Bueno, pues, enunciado este principio, yo me lo leo y me lo creo y digo, hombre, claro, claro, en realidad, yo persigo lo útil, lo inútil, no, no voy a perseguirlo. Del momento que me creo el principio, ya he ingresado en esta corriente. Ya no es la fuerza que me empuja, sino un principio filosófico creado por esta fuerza, que al meterse en mí, hace que yo obre convencidamente, no ya empujadamente, por este principio. Luego, primero se da una realidad, luego la formulan los filósofos, el pueblo la acepta y trabaja según el principio de los filósofos, que no es el principio del movimiento, el movimiento primero se es, luego se formula, y luego se camina a ser lo formulado. Ahora, el utilitarismo, la realidad, se crea la industria, el mundo industrial, y la industria va potenciándose. Cada vez más la industria es más poderosa, fabrica, crea máquinas más precisas, más rápidas, con menos ruidos, ruidos quiero decir menos contras, ¿no? Se estropean menos, más perfectas cada vez, con lo cual creamos un mundo que trabaja, no hay principios todavía, trabaja a buscar lo útil. Si yo pongo la máquina de esta manera, de forma que se engrase ella a sí misma, puedo no solamente eliminar al hombre que tejía con la mano, la máquina ya me teje, sino incluso al hombre que cada 10 minutos va a engrasar la máquina, porque con unas botellas ella se engrasa automáticamente a otro hombre que elimina. Pero es que además, el que fabrica la grasa puede ser también una máquina sintetizante, que me dé unas grasas, y entonces tú vas acumulando máquina sobre máquina, de forma que cada vez la máquina es más independiente, como el hombre anterior, y cada vez se basta más a sí misma. Esto crea todo un mundo. Luego viene un principio que, el que observa dice, hombre, estamos en un mundo donde lo que vale es lo útil. Cuanta más útil es una máquina, más vale y mejor produce. Ahora viene la filosofía, ¿no? Sobre las máquinas que van siendo más útiles cada vez, cuanto más perfectas son, se enuncia el principio de la utilidad o del utilitarismo. El principio que a su vez engrosa el río de tal manera que quiñe, empapa, o si quieres, desvía, el pensamiento de los que van embarcados en este movimiento. De forma que nosotros, el mundo actual, es un mundo utilitarista, incluso en aquellos que quizá no creen en el utilitarismo. Pensemos en lo que significa hoy ser utilitarista. Tú eres un empresario y te proponen una máquina que, con las mismas ventajas o más, puede eliminar de golpe a mil empleados que tengas. Tú te estás preguntando. Si yo mantengo los mil empleados, doy trabajo a mil personas, pero el producto que sale de mi fábrica, me sale a mil pesetas. Lo que sea el metro cuadrado, mil pesetas. El vecino y el otro han puesto ya máquinas, de forma que el mismo producto que yo produzco con mil personas, ellos lo producen con una máquina, mucho más velozmente, que además la máquina no tiene enfermedades, no tiene seguro social, etcétera, etcétera, y el metro cuadrado le sale por cien pesetas. O sea que yo vendo mi producto sin ganar por mil pesetas el metro, y el vecino lo puede dar por cien pesetas. ¿Qué hago yo? Pues no lo pienso un momento. Pongo una máquina y pongo en la calle, al mismo tiempo, mil personas. Y me pregunto, ¿no voy a hacerlo? Esa es temación, ¿no? La máquina, el industrialismo, lo cual hemos de ver también, el mecanicismo, la máquina cuando se industrializa, en realidad no está más que comiéndole terreno al hombre. El paro de hoy, dicho muy simplemente, ya lo sé, es un fruto de la máquina. Si no hubiera máquinas, habría más gente trabajando. Eso no es tan simple, ¿eh? Porque las máquinas las hace la gente también. Ahora que también hay máquinas que hacen máquinas que hacen máquinas que hacen máquinas. También. Pero en fin, transformarse es una forma de desplazar. Y me estoy refiriendo al utilitarismo. Todo industrial de hoy sabe que la máquina es más perfecta, más puntual, con menos enfermedades y menos costos sociales que el hombre. Y ninguno duda en sustituir los hombres por máquinas. estamos en utilitarismo. Pero este utilitarismo, ya puestos en el río grande, nos ha invadido. No solamente es que todo el mundo con toda conciencia arroja a la calle a los empleados si tiene máquinas que poner, sino que es más todavía. El mundo de hoy está tan empapado de utilitarismo que ya se está preguntando por ejemplo y para qué sirven los tontos en el mundo. Es la misma dimensión pero en terreno humano. Si estamos en el terreno material como el hombre es materia también, ¿qué hacen los tontos en el mundo? Otra pregunta mucho más seria. ¿Y qué hacen los viejos en el mundo? Otra pregunta. ¿Y qué hacen los contemplativos en el mundo? Las monjas de clausura, por ejemplo. Lo curioso es que la gente más convencida no suele encontrar argumentos en contra. En todo caso encuentra argumentos en la religión. O sea, se va del campo. Lo que diría Marx fue una evasión. Ajá, porque Dios lo quiere decir. Esto no es científico. Esto es un recurso de débiles. No, así no es. Bueno, pero ahora lo ponemos en lo difícil. ¿Verdad que cuando tú dices sí, claro, ¿para qué sirven los viejos? No, no se pueden matar porque la ley divina prohíbe matar. Esta no es respuesta. Claro que no se pueden matar. Lo único que pasa es que estamos tan inundados y empapados de utilitarismo, creemos que lo que vale es lo útil, que cuando nos encontramos con una cosa inútil no la sabemos justificar porque para justificarla habría que salir del río que nos empuja. tú quieres juzgar una altura desde un avión a diez mil metros de altura. No puedes juzgar la altura por tus ojos. No te queda más remedio que bajarte del avión para saber qué altura hay con tus ojos. la única forma de responder a estas preguntas es salirse del mundo que las formula. Nos damos cuenta de lo que esto significa. Esto es dificilísimo siempre. Todos padecemos hoy infinidad de enfermedades mentales, espirituales, políticas que ni siquiera sabemos que son enfermedades. Dentro de cien años nuestros hijos se reirán de nosotros por lo cortos que somos porque ellos habrán salido del mundo nuestro. Nosotros en cambio estamos en un mundo y lo aceptamos y es un mundo de debilidades y de noches y oscuridades pero que no vemos lo que decía Platón en la caverna. Estamos a oscuras pero la mínima luz que tenemos creemos que es la única luz que hay porque no hemos salido fuera de la caverna. Los que salgan fuera dirán la gente se movía a la luz de la candela y se creía tener el sol eso es lo triste. Pues bien en el mundo utilitarista en que estamos estamos embarcados de tal manera que no nos es posible salirnos de la vida utilitaria y de la mentalidad utilitaria. Y he puesto estos ejemplos claro que ya empezamos a ver la solución empezamos a ver pero repito y apelo a la conciencia de cada uno que pensemos que es muy difícil que respondamos con justicia cuando se trata de estas verdades. ¿Para qué sirve nos preguntamos hoy un matrimonio desavenido? Hay que liquidarlo eso se llama el divorcio el divorcio liquida un matrimonio desavenido evidentemente. ¿Para qué sirve un niño que viene sin ser deseado? Para nada pues se te echa fuera ¿Para qué sirve un abuelo chocho ya? Para nada se le abandona se le deja solo se le liquida se le manda a un hospital y se desprende uno de él ¿Para qué sirve un hombre tarado? Es un peso social hay que eliminarlo y de hecho la medicina que el mundo está haciendo lo posible y muy bien hecho para alargar la vida sin embargo de los minos dotados de los viejos etcétera ¿Por qué? Bueno la respuesta no es de hoy pero la vamos a dar porque esto se ha puesto tan triste que tenemos que salir de ella el utilitarismo evidentemente no es un principio de actuación es un principio de actuación pero el principio el error de las filosofías que estaremos estudiando durante 4 o 5 días es que se hace el principio regulador el principio número 1 que regula la vida es el materialismo en la materia o es el utilitarismo en la utilidad o es el mecanicismo en el dominio de la máquina si yo digo lo que gobierna la vida el destino del hombre es lo útil ya está ahí estoy me equivoco no es verdad ahora que dentro de mil principios hay uno que se llama el utilitarismo y que hay que aprovecharlo sí pero hacer de un principio el principio este es el error y de ahí no se sabe si no ya termino y doy la explicación enseguida si no díganme ustedes dónde vamos a acudir pero dentro del movimiento actual dónde vamos a acudir para alargar la vida de un abuelo que no sirve para nada ¿a quién le damos explicaciones por mantener una postura esto se da hoy en día en la industria una postura que no es rentable y yo digo no, no es rentable pero que me la pague el Estado el Estado mismo dirá no, si no es rentable cierra la empresa es inútil tu empresa ¿te das cuenta? pero es que me quedan mil hombres a la calle bueno como si no te va a empezar la cierras es rentable o no es rentable es el utilitarismo bueno es un principio que debe funcionar en un conjunto cuando se hace de este principio el principio la cosa no puede funcionar no encontraremos explicación es curioso también lo cite otra vez que la explicación contra el utilitarismo nos ha venido por el existencialismo francés por la gran discípula de Sartre que Simone de Beauvoir los viejos en los viejos están todos los inútiles de la vida curiosamente esta mujer pura materialista pero sin embargo con el alma limpia en cuestión de saber juzgar las cosas es la que ha hablado el hombre no es una máquina y eso lo dice todo recuerden que el materialismo nos ha llevado al mecanicismo que hemos de ver todavía rápidamente y que la máquina ha ido desplazando al hombre de tal manera que la máquina que ha desplazado al hombre nos ha dado a entender que el hombre si vale algo es por lo que tiene de máquina no al revés de lo que muchos piensan que es que si la máquina vale algo es por lo que tiene de hombre no, no, no no es que la máquina vale porque vale como un hombre no, no el hombre vale si vale como una máquina en cuanto rinde en cuanto rinde aquí estoy utilizando ya un poco de marxismo en lo que tiene de positivo el hombre vale en cuanto rinde el principio se hace entonces resulta que resulta que la máquina del mecanicismo ha hecho entender que no solamente la máquina es útil y es buena sino que incluso el que fabrica la máquina que es el hombre será útil en cuanto funcione mecánicamente por tanto solución el hombre vale en cuanto produce y no vale en cuanto no produce como resulta que esto se puede pintar en forma vital el principio resultaría que el hombre es esto parte de cero el niño y va creciendo para arriba hasta la punta de la pirámide de forma que el niño va asimilando circunstancia como decíamos el primer día va haciéndose persona cada vez más hasta los 15 20 30 40 50 años llega al vértice de la pirámide el hombre esos 40 50 cada uno tiene su tiempo no solamente en cuestión de años sino en cuestión de lugar ¿verdad? cada hombre tiene su lugar este hombre produce su máximo como tercero de a bordo si le pones de cuarto no está en su máximo si le pones de segundo tampoco que es lo que a veces no entendemos ¿verdad? en las empresas o en la política uno si vale se le asciende cada vez más con lo cual se le tara y se le estropea el hombre tiene su altura ideal sí, sí con a un labriego de ingeniero está en su altura ideal dará de sí lo que puede pon a un ingeniero del labriego dará de sí lo que puede con lo cual estamos ya estropeando la máquina como ustedes ven a eso vamos justamente bueno pues hay unas posiciones ideales pero ahora en términos de vida el hombre va engordando cada vez más por su conocimiento hasta que llega a una altura máxima donde rinde el máximo pero a partir de un momento dado o porque se le asciende o porque el entorno se le deteriora o porque el envejece empieza a bajar la pirámide y en este momento ya el hombre vive de lo que produjo o de lo que otros que suben producen por él con lo cual el hombre es inútil desde aquí para abajo es la bajada de la inutilidad y llega un momento en que es totalmente inútil cuando ya no puede producir nada y entonces estos que están subiendo se preguntan oye yo es que estoy ganando dinero para alimentarme a mí mi mujer mis hijos mi abuelo mi abuela el tonto número 3 y el criminal número 4 que es lo que estamos haciendo claro está con lo cual uno se mata estos los que suben se matan de trabajar o nos matamos no porque estamos ganando todos para 6 o 7 sáquenle cuentas a las cárceles que alimentamos nosotros evidentemente sáquenle cuentas a los minusválidos a los tarados mentales a los abuelos sáquenle cuentas media humanidad trabajando estirando largo media humanidad trabajando por la otra media bueno Simón de Boguart dice pues esta es la inmensa mentira eso no es verdad en una máquina sí una máquina la haces y va produciendo hasta que se pone por ejemplo un coche los primeros días no es cuando da más hasta que está bien desfogado entonces en un momento dado ya da de sí lo máximo y lo va dando todo el tiempo y cuando deja de dar lo máximo se le tira pum no sea que la gente cuando llega aquí hay que tirarla abajo hay que matarla Hitler tenía razón se eliminan pienso que en esta gente inútil hay mucha gente no solamente no solamente los inválidos los viejos hablamos de los que no hacen nada los contemplativos los curas por ejemplo ese gente no sirve para nada hay que tirarlos abajo Simón de Boguart dice eso es la inmensa mentira no es verdad el hombre no es la máquina que produce el máximo y que luego decrece envejece y se tira el hombre no es una pirámide el hombre es desde el cero que nace una flecha lanzada al infinito y no tiene bajada con lo cual arruinamos el utilitarismo con este principio el abuelo de 80 años que ya casi no ve ni siente está mucho más lleno que cualquiera de nosotros y está más logrado que cualquiera de nosotros y posiblemente está haciendo el milagro de que a mí cuando le miro al abuelo él me está haciendo ser yo más de lo que yo sería si no hubiera si no hubiera al abuelo con lo cual esos que están bajando están haciendo más muchas veces que los que están subiendo porque no es que resulta que los que suben alimentan a los que bajan es que los que bajan están tirando la cuerda de los que suben que no subirían si los que bajan no tiraran de la cuerda así por tanto el hombre cada vez es más útil si se quiere decir así cuanto más inútil es más útil es hemos arruinado el principio es claro que para anunciar estas cosas que sin duda vienen sin duda vienen piensen que esa juventud que estamos criticando no estoy canonizando la juventud sin más pero digo que como nos duele ahí este es el grano de la humanidad esta juventud que estamos criticando tanto es una juventud inútil esa es la promesa de la juventud y lo tienen que experimentar ellos tan en carne viva que sepan que son inútiles no tienen empleo no hay forma de ocuparse encima se dedican a bailar o a sonar o a fumar no hacen nada útil se han de empapar de tal manera hasta que lleguen a arruinar este principio y decir pues bien es que uno puede ser inútil y ser muy útil cuando llegue a este principio se habrá terminado el río de la juventud bueno así que otra vez si la práctica llevó a una filosofía y un comportamiento la práctica de lo inútil que estamos haciendo ya la práctica de lo inútil llevará a un comportamiento y a una filosofía mucho más humanos mucho más humanos que estos estamos preguntándonos fíjense en este momento ya he dejado roto la pintura para que sirve Dios a veces te preguntas para que sirve Dios al hombre logrado para que lo quiero es inútil pero claro si ahora estamos en la otra filosofía ¿cómo? o sea que Dios es inútil bueno pero es que resulta que lo inútil es lo más útil que existe así ya así ya cambia la cosa el abuelo que es inútil total quizás es el más útil de mi familia a lo mejor a Dios le pasa igual es como se le puede dar la vuelta a las filosofías Dios es inútil en un concepto determinado en un contexto determinado como el espíritu como el ángel como la ilusión como el amor por ejemplo son cosas inútiles el mecanicismo ya está prácticamente explicado y termino porque me he pasado esta el mecanicismo consiste otra vez un comportamiento y una filosofía que nos dice no solamente que lo que vale es útil o que lo único que vale es lo útil sino que lo único que vale es la máquina el hombre vale vale porque es una máquina de pensar porque es una computadora porque es una máquina de producir el arquitecto por ejemplo el industrial el técnico porque es una máquina de incluso tan importante es la máquina que el mundo es una perfecta máquina el cosmos es una perfecta ordenación mecánica las estrellas todo el conjunto vuela rueda se destruye se construye se estructura de una forma mecánica el mecanicismo significa como decía Moren que todo es máquina según las piezas que tiene y lo que valen las piezas en otras palabras mecanicismo significa que nada tiene sentido sino el inmediato que tiene la rueda dentada de tal máquina que sentido tiene hombre pues con sus dientes mueve la rueda siguiente la cual tira de una cuerda pero no ya no hay más allá en otras palabras es la construcción en serie o el montaje en serie que estamos haciendo el hombre en la SEAT está poniendo tornillos toda la vida es una máquina siempre lo mismo pero sin proyección ninguna se mejora el hombre que pone tornillos durante 40 años el mismo tornillo se mejora se promociona posiblemente no pero está ganándose su dinero y su comida esto es mecánico las cosas valen no tanto por lo útiles que son sino por lo que valen en el contexto y el contexto no conduce a ningún sitio más que a la suma de sus componentes que es la tela que sale del telar mecánico mecánico significa pues que cada uno tiene su forma de ser pero su forma de ser en una relación inmediata y que el conjunto no tiene sentido más allá de la máquina bueno con ello hemos creo que es que lo ha explicado el hombre actual me parece que he sido pesimista un poco esto lo veremos luego en el diálogo se les parece el rostro de este hombre es un rostro que empezó hace 150 años muy abierto muy distendido muy esperanzado sobre unos inventos que tenía a mano y que podía explotar y que ahora a la vuelta de 150 años esta ilusión del hombre ha creado estas tres digamos taras el materialismo que hemos de estudiar aparte el utilitarismo que hemos estudiado largamente el mecanicismo que volveremos a ver en el materialismo y que ha llevado a que el hombre cuando ha llegado al término de estas posturas se ha encogido y se ha preguntado ¿y esto qué? y hemos llegado a las consecuencias que hemos visto el hombre es un hombre que está tan mecanizado que ha llegado a la concepción de lo útil lo inútil no lo acepta no lo acepta ningún hombre teóricamente y tan complicado es el mundo que para aceptar lo inútil hemos de salir del contexto de lo útil para meternos en otro contexto que explicaremos mucho más adelante y que sería lo único que podría distender la faz de este hombre contracto que conocemos hoy bueno vamos a interrumpir se les parece durante 10 minutos y luego podremos aclarar más entonces de este hombre muchas gracias